La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos saludó el fallo federal que restablece el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a DACA, que favorece a los Dreamers o soñadores, como se conoce a los niños y jóvenes que reciben protección bajo el mismo proyecto. En esa línea, Monseñor Mario Dorsonville, jefe del Comité de Migraciones del Episcopado estadounidense, agradeció el fallo por medio de una declaración y dijo que este es un buen primer paso y que ahora el Congreso debe desarrollar una legislación que permita a los inmigrantes un camino hacia la plena ciudadanía. Como se sabe, DACA es un programa creado por la administración del expresidente Barack Obama en 2012 para permitir a algunos inmigrantes que llegaron ilegalmente siendo niños a Estados Unidos que se posponga su deportación y que tengan un permiso de trabajo. Los que se acogen al mismo, conocidos como Dreamers, deben renovar este estatus cada dos años. Es preciso mencionar que hasta antes de 2017 se estimaba que unos 800.000 inmigrantes se beneficiaban de dicho programa. Asimismo, de acuerdo a los obispos de Estados Unidos, actualmente son unas 670.000 de estas personas quienes trabajan en el país y por las que aseguraron que seguirán abogando para que se logre una reforma que valore la unidad familiar, que honre el debido proceso y el imperio de la ley, que reconozca la contribución de los trabajadores, que proteja a los vulnerables que huyen ante la persecución y que apunte a las raíces que originan la migración.